Hola que tal gente youtuber, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el abriendo las recompensas de esta semana, vamos a abrir 4 cuentas, vamos a abrir mi cuenta primaria, la secundaria, la de edu que es esta y la de su caritas, vamos a empezar, vamos a food champions, vamos a coger oro 3, vamos a ver que predispick les salen y vamos a coger a sus jugadorcitos, a ver que le toca, esperemos que tenga suerte, Hamdala, Dembele, vamos a coger a Hamdala por media, Dembele no es nada usable, sobre todo ese, no es muy bueno, y Zahavi, bueno, la verdad para esas alturas muy malas las elecciones, pero vamos a ver si tiene más suerte en los sobres y si no vamos directo a la cuenta de su caritas. Bueno gente, estamos en la segunda cuenta, ahora estamos en la cuenta de su carrones, vamos a ver que le toca, vamos a ver sus recompensas, creo que se hizo plata 1, si es plata 1, no creo que pueda tocar mucha cosa aquí, pero vamos a ver que le toca, esperamos que le toque algo bueno. Ricardo Arte, Shechnik, vamos a coger a Shechnik por media, pero medio meh, vamos a ver si los sobres tienen suerte. Bueno gente, ya estamos en mi cuenta secundaria, vamos a Food Champions, hice oro 1 como pudieron ver en el resumen, no está mal oro 1, vamos a ver que nos toquen los rojitos, pueden tocarnos cualquier tots, creo que de más de 1.88 si es oro 1. Te asegura más bien un más de 1.88, bastantes meh este, este pick, a ver si este otro trae algo bueno, no sé, ciña, bastantes malos player picks, pero vamos a ver si nos sobra, nos toca algo si no vamos a la principal. Es pack 10.000, así que esperamos que toque algo, se puede venir en HD, se puede venir algo bueno en HD, vamos a ver si tenemos suerte, bien, caminante portugués, extremo derecho Bernardo Silva, el hecho de que sea Bernardo Silva ya lo hace, ya lo hace medio F, bueno gente, ya estamos en mi última cuenta, la cuenta principal mía, así que vamos a ver si nos toca algo, esperemos que nos toque algo bien, algo bien. Son dos player picks, igual que en la cuenta pasada, no estoy viendo muy bien los player picks, así que no tengo mucha fe, aunque salen tots nada más, pero veo bastantes tots morrayas, la verdad. Sí, vean, no fueron muy buenas las recompensas, pero pues vamos a ver si nos sobra y nos recuperamos. Bueno gente, último pack de mi cuenta principal, no salió nada, las recompensas fueron horribles esta semana, pero bueno, si les gustan este tipo de videos y quieren apoyar el canal, me apoyen muchísimo dejando un like gente, porque eso recomienda el canal a más personas. Y pues bueno, no olviden suscribirse y seguir en mis redes sociales que están en la descripción, mi Twitch y mi Twitter, y pues vamos a darle, vamos a darle este pack de 100.000. No creo que venga nada la verdad, pero esperemos que sí, porque en las recompensas, en todas las cuentas han sido pésimas. Primer caminante, bueno, segundo caminante de todo el... ¿Ok? Ah, Lloris. Bueno, me dio 88. Por lo menos, creo que valen ahorita algo de monedas por los SBC Skype, creo que valen algo de monedas, pero no son muy buenos la verdad. Así que pues bueno, hasta aquí dejamos el video y hasta la próxima.